Cuando el domingo se alarga En las sombras de la tarde El sol besa las palomas En la copa de los árboles Llega la plaza del barrio Rumor de zambas al aire Referenciando lo antiguo Para sanar de un tiempo de antes Hoy se encalan a tu historia Con guitarras populares Cuando el domingo se marcha Y bailan tus habitantes Arcoiris del recuerdo Memoria de lo pasado Hoy reviven en la plaza Tu matices provinciano Cuando la noche despierta Dormido cuente del canto Y si me marcho algún día Marchitas flores del aire Quiero llevarme el recuerdo De tus humildes juglares Artistas que no del pueblo Y los reliquen la sangre La segunda paradito La segunda paradito Adentro La lunita de diciembre Fistando su luz de plata Buscar los duendes nocturnos Que faltaron a la plaza Y el bombo de Oscar Martínez No marca el ritmo en la danza No marca el ritmo en la danza Oh danzas que se quedaron Repica y vuelta del alma Guayra muy hoc de la ausencia Con plan triste de vida Lloran al grillo sallago Que ya no baila en la plaza Abrazo de los amigos Aventando soledades Encuentro de los vecinos Pueblo que sale a buscarse La gente se vuelve palma Y el manzanares es un baile Si me marcho algún día Marchitas flores del aire Quiero llevarme el recuerdo De tus humildes juglares Artistas que no del pueblo Y los reliquen la sangre